Un hit increíble, porque son las últimas dos batallas, o sea, si no las hacen ahora, después se van a ir a su casa y van a decir, what the fuck. Últimas dos batallas y después nos vamos a ceder. Oh, baby. Que pasen, Sofía contra Parker. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Oh, shit. Muchachos, Keywak. Keywak y después 30 cada uno. Ok, 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 ok. Arranca Parker preguntando. Yeah, ok. ¿Dónde están la consola? De tu side, man. Joca. Ya tu side, man. Joca. Por aquí, por aquí. Joca, ya tu side, man. Joca, ya tu side, man. Joca, ya, 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 ya. Se lo damos en 3, 1, 2, 1. Sofía, ¿cómo la estás pasando en la Fénix? De 10 o algún imbécil, capaz querías denominar lo que yo tengo en el pensil y tu cuerpo lo cuelgo de stencil. ¿Vos cómo denominarías lo tuyo? ¿Cómo? Como una falta de orgullo, pero a veces también una falta de chamuyo No podría igualar hablando de lo tuyo ¿El orgullo falta por tu autoestima? No, porque hoy lo tengo muy arriba Arriba no estás vos, justo en esta tarima Tengo dos líneas encima y paso por arriba ¿Arriba es allá arriba o es acá adentro? Es abajo, por cierto, acá no hay fajo Un porcentaje, estate atento, que acaba el mensaje Vos date por muerto Yo te pregunto, ¿te diste por muerto? Jamás en la vida recibiría eso Jamás en la vida me sentiría muerto Siempre hay algún muerto que quiere dar besos ¿Y qué quieres recibir en tu vida? Cosas grandes, una liga Cosas que me den la comida Pero no puedo hacer todo, entonces busco iniciativa ¿Y por qué buscas cosas que te midan? Porque vivo allá arriba Realmente vivo allá arriba Y no es por culpa del ego, es por culpa de la autoestima Bueno, levantalo, ¿lo levantaste? Lo levanté del piso, estaba tirado antes Solo que los tiempos cambiaron Y ahora el Parker está llegando temprano a casa Y no llega más tarde Bien Un aplauso, vamos para el primer round de 30 segundos Ok Esnar está en el beat Ante última batalla de la noche No, 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 no Ok, Esnar Ok, Esnar Pelola happy como un casting de fucking Con Esnar la cena es gratis Porque paga el preguaya Que quedes mi skill Si no sonás así Ni me das batalla ¿Qué quieren estos beat, papa? ¿Quieren ser queen de batalla? Si son una girl como King Kardashian Como King Kardashian Que no sea rapper Que sea de lo grande Y vea batallas Que tengas lo que tiene el Parker Un destino de ataque Que ni los grandes se lo sacan Sofía Lo de batalla sería más gratis Pero vos entrás con esa cara de anti Te veo muy frágil Que me robaría el santi Capaz la facha entrando para el casting Porque se hablamos de clase De falta data Ahora te voy a denominar lo que es la plata Voy en diagonal Te hago besar la chapa Para que entiendas que está mala Anda a buscarla, eh Levando a la esquina Yo no soy mergina Tengo veinte niñas Como pa' bajarte sin una piña Porque acá no hay golpes Hay sativa Cuando preguntes ¿Dónde anda mi esquina? Tiempo Tiempo Vamos pa' la vuelta Vamos pa' la vuelta Poneme el mejor beat que tengas ahí No, 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 no Tiene que haber una mano arriba De todo Tiene que plantar el beat Ok, 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 ok Mano arriba, mano arriba, mano arriba 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 Mano arriba, mano arriba Si son bien contra el Parker Si se lo damos bien Tiene que ser 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 Al palma, ¿qué pasa? Ah, ahora que estás en tu salsa ¿Vas a entrar o capaz que a tirar un par de datas? ¿Te faltan las zappas? ¿O capaz pisar un par de zapplas? ¿Te vito a Plaza Italia? ¿Capas que no la conoces? ¿Por qué te faltaría pisar ese mapa? Sí El mapa tiene las diagonales que vos no tenés Yo tengo versatilidad, eh Así que no te emociones Genere más tensiones de las que vos ves No te emociones Tengo la tensión y el display Antes de que me presionen La mención te vale 2P Así que paga la vuelta Que no tengo más que darte respuesta Ni la llevas respuesta Con mi alma lidero la orquesta Me lo tomo con calma La energía no se contrarresta Busca por sinergia Buscaría la respuesta Regio No busco respuestas Hace tiempo la puerta está abierta Hace tiempo que no veo catetas Hace tiempo que esta pesajera afecta Hace tiempo que ya tengo crema Hace tiempo que veo problemas Hace tiempo que salgo en etiquetado Y mi ropa no tiene etiqueta Hace tiempo que ya tuve con Ruppies Hace tiempo que ya tuve con Ruppies Con mi compa el Toby Estamos juntando a ver si parecemos Nick Fury Parecemos Nick Fury Yo ya no lloro ni compro con Pussy Por eso mismo dejé de ser un rapero No dedico ni temas crucis Un día mi estilo de rapper Pussy Esos rappers se sienten cursis Solo rapean only crucis Me ven rapear y escapo del estadio Todos quieren que me meta al estudio Me ven rapear y gritan ¡Ay Dios! Tiempo, 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 tiempo Un fuerte aplauso Viejo De acá sale el último finalista El último finalista La lista de los mejores Así que quiero que hagamos un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para esta gran batalla Armando una gran batalla Ok Tenemos de un lado Desde la ciudad de las diagonales A Sofía Del otro lado De Muniz A Maldito Parker Jurado A la cuenta De 3, 2, 1 Oh shit Oh shit Oh shit Replica 4x4 4 entradas Ok Mandale el mejor beat que tengas Arranca Parker Arranca Parker Ok Rapeo, rapeo, mafoga Ok, rapeo, mafoga Yeah Dale, dale, dale Quisela damos el 3 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1 Estoy esperando hace rato, vos no le caes a los platos Te digo en la cara, son novato Odio que te voy a hacer esperar y lo sabés Si yo estuve en sala de espera, ustedes también Será gratis y lo sabés Parece que Don Caramón quiere robarme la piel No te quiero robar la piel, yo le soltiono el ritmo Justo donde ves el revés está el algoritmo Al gran ritmo tu farra, buscala, sos cretino Yo cocino la misma zambla en la que te vi por vivo ¡Qué boluda! No sirve el algoritmo y bajan las views El niño me ayuda Sueno old school sin ser un neskull ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Sácale la pulpa a la fruta Si no, no me disculpas Porque no tengo culpa Te pido disculpas, apunto la catapulta La catapulta donde están esos niños Le saco la pulpa y te suena más divertido Quizás así te gusta, pero no es entretenido El que más mueve la rama es el que menos hace ruido El que más mueve la rama es el que menos hace ruido Hoy lo mando a la cama y lo arruino Ahora el talegue es un rayo de alto a gama Al gallo lo mando a la cama TIEMPO No puede haber gente que no esté aplaudiendo Última batalla Jurado, pueden votar lo que quieran a la cuenta Tres, dos, uno Tenemos otra réplica Última réplica Cuatro por cuatro Tres centradas Arranca Sofi Esnar en el beat Ya vivo Ok, 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 ok Una puta balonía Y se lo damos Tres, dos, uno TIEMPO No pienso marcarte silencia Sentencia Porque me silencia Yo marco la presencia Vos capaz que es solo estando en la audiencia Pero eso no vale más que mi ciencia No vale más que tu ciencia Aquel que me silencia es la audiencia Y mi audio le da esencia Más por sentido de gusto Que sentido de permanencia Don Dale, Don Dale Acá suenan Sorsales Hablá, no pongo vozales Acá caen las claves La tienen las aves El mensaje lo extraviaste Pifiaste Gritan Don Dale Como el Tegogal de Lashawalde Meñezeta para mí es lo mismo para Parker Fandash, Fandash No saben rapearme Lo que salto en la compa Lo suelto en un cipher Lo que soltás en la compa Lo sueltá en un cipher Y la primera que te rompe Te saca el acte Así que mejor que tenga un deporte Que no equivale a las claves Que tiene mi top ten Agarrate Agarrate del top ten Lo mismo dijo la Jou Agarrate del topless Ganarme no equivoque Me alejo de Los Ángeles Las alas se me choquen Bien Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Para esta última réplica De esta gran semifinal Jurado Vota uno de los dos El último finalista La cuenta de Tres, dos, uno Pasa Parker Ok, ok, ok Un fuerte aplauso ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva!